Mi nombre es Fernanda Lloret, trabajo en Mastercard, en la oficina de Buenos Aires, Argentina, y estoy a cargo del área de productos para el cono sur de Latinoamérica. Y esta tarde voy a comentar un poquito sobre el tema de criptomonedas, que es un tema que realmente está trayendo muchas nuevas oportunidades de negocios y trae a cargado muchísimo interés últimamente en todo este mundo de la industria de medios de pago. Un poco para repasar la agenda, es bastante nutrida y tenemos media hora en total para cubrirla. Así que voy a tratar de abordar un poco cuál es la relevancia que tienen estas criptomonedas hoy en día, cuáles son los principios que Mastercard está cuidando y está velando en todo aquello que hace con monedas digitales, cuáles son las generalidades de estas monedas que debemos conocer al momento de hablar de ellas y de querer abordarlas, qué soluciones hay disponibles hoy en día, qué está pasando con las monedas que pueden emitir los bancos centrales, u otros casos como los Crypto Card Programs que tenemos con otros jugadores de la industria. Y, por último, algunas novedades de los últimos avances que Mastercard está haciendo en este terreno. Así que, si les parece, vamos comenzando. Y lo primero que quería compartir con ustedes son algunos resultados que hicimos o que surgen, perdón, de un estudio que hicimos llamado New Payments Index. Este estudio fue hecho a inicios de este año, es decir, a finales de febrero e inicios de marzo, a nivel global, en donde pudimos relevar, entre otras cuantas cuestiones relacionadas a medios de pago, lo que tiene que ver con monedas digitales. Y hicimos algunas preguntas a estos consumidores, que hubo un conjunto relevante de consumidores de Latinoamérica, sobre monedas digitales. Y, interesantemente, a nivel global, un 40% de estas personas que fueron entrevistadas mencionaban que planeaban utilizar, durante los próximos 12 meses, monedas digitales o criptomonedas, ¿no? A nivel Latinoamérica, ese valor se mantenía a un nivel bastante similar, bastante parejo, que es un 30%. Ahora, cuando hicimos un corte puntualmente para la población de millennials que estaban dentro de esos encuestados y les preguntamos si les interesaría aprender más sobre criptomonedas, fíjense que estos millennials, tanto a nivel global como a nivel Latinoamérica, casi más de 7 de cada 10 estaban interesados en aprender más sobre esta materia, a diferencia del resto de los segmentos en donde estaba por debajo, en 10 puntos menos porcentuales, ese interés. Pero, bueno, claramente marca que los millennials tienen un foco particular de interés en este tema, en esta materia. Y, por último, otra cuestión que preguntamos fue si, dado que pudiera entenderlo mejor, utilizaría más esos medios de pago, estos activos. Y, nuevamente, los millennials se encuentran 10% por encima dentro de las respuestas con niveles de 75% a nivel global y 76% a nivel de Latinoamérica, lo cual nuevamente muestra el foco que tienen ellos y el entusiasmo por este nuevo tipo de activos. Entonces, viendo un poquitito que, sin duda, estas monedas digitales son relevantes y, además, estamos viendo permanentemente noticias y cuestiones que tienen que ver con ellas, hay algunos principios que Mastercard empezó a definir para poder trabajar y asegurar un poco el entorno en el que se operan estas monedas y en la manera en que Mastercard como compañía global va a participar de este tipo de proyectos e iniciativas. Y estos principios me parece que son importantes para que podamos tener esta mirada cada vez que también abordemos proyectos o ideas relacionadas con monedas digitales. El primer principio es un punto fundamental y es un punto que obviamente es trabajo en progreso en este momento para muchas de los países del mundo que tiene que ver con las regulaciones. Mastercard está convencida de que debe haber un marco regulatorio alrededor de estos activos, así como lo hay alrededor de otros muchísimos medios de pago que ya funcionan hoy porque hay muchísimos aspectos que son sensibles y que deben estar resguardados al igual que lo hacen hoy para otros medios, como puede ser todo lo que tiene que ver con las prevenciones de lavado de dinero o aquellas normativas que tienen que ver con el conocer a su cliente para aquellos emisores de estos activos o operadores de estos activos. De esta manera, va a tener un marco formal en donde estas monedas van a poder jugar de una manera muy clara. El otro pilar o principio fundamental al hablar de monedas digitales para nosotros es todo lo que tiene que ver con el consumidor. El consumidor está muy ávido, como ya veíamos recién, de empezar a operar con este tipo de activos, pero es importante que pueda tener un resguardo al igual que lo tiene con otro tipo de instrumentos al momento de hacer pagos, ¿no? Es decir, que tenga una, el valor de ese activo sea estable, que pueda ser utilizada en una transacción sin tener fluctuaciones sustanciales, que tenga además salvaguardas en caso de tener algún inconveniente como hoy lo tiene, por ejemplo, el hacer un pago con una tarjeta de crédito de débito para poder reclamar, para poder tener un esquema de desconocimiento en caso de un cargo indebido. Y eso también debería reflejarse en todo este mundo de las monedas digitales, ¿no? Para que ese consumidor esté tranquilo y tenga confianza de operar con estos, con este tipo de instrumentos. Y, por último, el otro pilar o principio fundamental es el pilar de la estabilidad. La realidad es que ahora vamos a ver un poquito los distintos tipos de monedas digitales que existen y la estabilidad no es necesariamente la misma en los diferentes tipos que existen. Para Mastercard, al momento de hacer el procesamiento o el tratamiento de una transacción, al haber un intercambio de comercio o de valor entre 2 partes, ese valor debe estar resguardado o debe estar garantizado. Y es ahí donde la estabilidad fue un papel fundamental para que no quede desnivelado al momento de terminar de cerrarse esa operación por un cambio o una fluctuación que pudiera haber ocurrido, ¿no? Entonces, 3 pilares importantes, regulaciones, protección y transparencia para el consumidor y la estabilidad que pueda tener estas monedas digitales para resguardar el valor de la transacción. Avanzando un poquito más, por ahí esto es bastante básico pero importante porque existen distintos tipos de monedas digitales. Y si se fijan, estamos hablando o llamamos a esta presentación criptomonedas. ¿Por qué? Porque es el nombre que más escuchamos o el concepto que más escuchamos. Pero la realidad es que estamos hablando de activos, de monedas digitales que tienen distintas características y distintos nombres. Entonces, quise traerles acá una gráfica que vamos a ver ahora en donde estas monedas están catalogadas en grandes grupos, que son los principales que hoy estamos viendo, en donde se mueven desde un esquema más centralizado y con una mayor supervisión a uno que es más descentralizado para operar y con una menor supervisión. Entonces, en ese eje horizontal encontramos a un primer grupo del lado izquierdo en donde justamente con más centralización y supervisión y emitidas por el sector público se encuentran las monedas digitales de bancos centrales o Central Bank Digital Currencies de la sigla CBDC a donde como la van a ver quizás en algunas publicaciones. Y estas monedas son emitidas por el sector público, con lo cual tienen toda la normativa y la regulación de los bancos centrales que las avalan o que las emiten. Y hoy vamos a hablar de un caso muy especial que es el de Sun Dollar de Bahamas y les voy a contar un poquitito más de este programa. Entonces, primer grupo, las CBDCs. El segundo grupo, que ya está moviéndose en el eje hacia la derecha porque hace parte de la emisión de un sector privado que necesita de un marco también de definición para su operación, están las monedas estables o las stablecoins. Estas monedas son emitidas con un resguardo o un respaldo en una moneda que sí es estable, como pueden ser, o un conjunto de ellas, que normalmente son las monedas que denominamos Fiat, las monedas de curso corriente habitual o normal que conocemos. Estas monedas, las más conocidas, si quieren, son USDC, DM, que es la moneda de Facebook, Paxos. Y estas básicamente son monedas que son de acceso, digamos, bastante simple. Vamos a ver algunos programas que ya existen alrededor de esto y que tienen una estabilidad en el tiempo por estar atadas a una moneda de curso, llamémosle legal y normal. Y por último, en el extremo derecho, acá sí, con una menor supervisión, con un esquema descentralizado que habitualmente en su gran mayoría está basado en blockchain, que es un canal para su procesamiento y su manejo totalmente descentralizado, se encuentran las criptomonedas, ¿no? Y acá sí hablamos de criptomonedas y normalmente son flotantes. ¿Por qué? Porque este, a diferencia de las anteriores, si bien también son emitidas en un entorno privado, se rigen por la oferta y por la demanda con fluctuaciones en sus valores y vemos muchas noticias alrededor de las principales, como el Bitcoin, que suele tener mucho protagonismo en los diarios. Y básicamente ese valor es bastante volátil y fijado, como les decía, en función de la oferta y la demanda, no tiene un respaldo como si lo tienen las monedas estables, ¿no? De ahí su volatilidad regida un poco por las especulaciones a favor o en contra que puedan ir surgiendo a lo largo de los días. Entonces, 3 grandes grupos y estos 3 grandes grupos, como vamos a ver ahora, son tipos de monedas con los cuales Mastercard ha estado aproximándose y ofreciendo algunas soluciones para que puedan trabajar con ellas. Entonces, vamos a hablar un poquitito de esto, de las soluciones que hoy Mastercard tiene disponibles para que conozcan un poco más. El primero es un concepto o una solución denominada programa de tarjetas de criptoactivos, ¿no? Este programa básicamente lo que permite es trabajar con las monedas que habíamos hacia la derecha, las más fluctuantes y demás, en donde cualquier jugador del ecosistema que quiera operar con una tarjeta normalmente prepaga ligada a algún estado de cuentos o saldo de criptomonedas, puede hacerlo de manera simple integrando una tarjeta tradicional, llamémosle, con una aceptación universal como es una tarjeta Mastercard hoy en día, la cual va a operar en fiat, o sea, en moneda corriente, en el país y en la red habitual de nuestras tarjetas, pero siempre yendo a linkearse, ¿no? A trabajar contra un saldo o un disponible de criptomonedas. Entonces, al momento de realizar una operación, esa operación va a hacer una conversión y a tomar parte de ese disponible, digamos, que tiene el consumidor en su cuenta de criptoactivos. Entonces, primera solución, que ahora vamos a ver algunos ejemplos, inclusive porque ya tenemos experiencias, digamos, en vivo, pueden fácilmente, digamos, permitir que sus consumidores o sus clientes utilicen los criptoactivos de una manera simple y con una aceptación global amplia, ¿no? Como la de cualquier Mastercard hoy en día. El siguiente, la siguiente solución en la que estamos trabajando, por eso está en desarrollo, es una solución de habilitación de monedas estables, ¿no? En la red de procesamiento que tenemos hoy en día disponible para las monedas fiat. ¿Qué quiere decir esto? Que Mastercard va a disponibilizar o está trabajando para ello. Toda la red que tiene hoy de conectividad y de procesamiento para que las transacciones, ahí sí, a diferencia del ejemplo anterior, puedan traficar directamente en la moneda digital digital estable, ¿no? En la que esté siendo realizada la operación. Es decir, deja de existir ese cambio, ¿no? Esa cotización al momento de operar para 100% realizarse la aceptación y el pago en una moneda digital estable, ¿sí? Entonces, esto es algo en lo cual estamos trabajando para poder tenerlo listo en el futuro próximo. Y, por último, en el mundo de las monedas, las CBDCs que estaban a la izquierda en mi gráfico, Mastercard tiene hoy disponible ya, con algunos pilotos en funcionamiento, una plataforma para realizar pruebas para que todos los bancos centrales que estén pensando o ideando su propia moneda digital puedan utilizar esta plataforma para perfeccionar o detectar errores de lo que estén pensando o lo que estén desarrollando y de esa manera tener un lanzamiento un poco más rápido y más fluido utilizando este entorno de pruebas que tenemos disponible. Así que esas son las 3 grandes cosas que hoy ya, digamos, 2 de ellas en producción y la de las monedas estables en desarrollo, como les comentaba, que pueden, digamos, utilizar o pueden aproximarse a cualquier representante de Mastercard para entender un poquitito más cómo funciona y en qué podrían trabajar. Y quería traerles un poco una información de las CBDCs, ¿no? Las CBDCs, como les decía, son las monedas de bancos centrales. Fíjense que en este mapa que les presento hay una gran actividad en torno a este tipo de monedas. Les diría que hay un porcentaje altísimo de bancos centrales que ya hicieron por lo menos algún tipo de investigación o de incursión en esto, más del 86% de los bancos centrales del mundo, lo cual indica que están mirando muy activamente todo esto. También hemos visto algunas noticias recientes con algunos países en particular que lo están mirando, como Chile, por ejemplo, que hace unos días lo anunció. Y muchos de ellos ya también están en una fase de experimentación. O sea, ya están más avanzados con esto que les contaba, de hacer desarrollos y empezar a pensar concretamente, ¿no? Hay un 60% que están en esa fase ya de experimentación de algún tipo. Y, por último, en nuestro estudio también que realizamos este año, se devela un poco que hay una probabilidad de un 20% de que la población mundial esté utilizando monedas de CBDCs, o sea, de bancos centrales, en los próximos horizontes de 3 años. Lo cual nos da la claridad de que esta actividad comenzó y creo que vamos a tener seguramente más noticias en breve porque hay una actividad importante en progreso. Contándoles un poquitito más los casos que tenemos para traer. Este es un caso muy interesante y es la primera CBDC que se lanzó a nivel global. Yo les contaba que hay un montón reciente, bancos centrales en experimentación o en investigación. Bueno, Bahamas fue el primer banco en el mundo, el primer banco central que lanzó una moneda digital. Y esto lo hizo en partnership con Mastercard y con una fintech denominada Island Pay. Entonces, entre las 3 partes lanzaron este programa que se llama Sand Dollar, que básicamente es la versión digital del dólar de Bahamas, que es la moneda de circulación o de curso legal, la moneda física. Este programa incluía 2 componentes de los que yo les contaba que Mastercard tenía disponibles. Uno era la emisión de CBDCs y el segundo es la utilización del CryptoCard Program, o el programa de tarjetas de criptomonedas, para poder tener una tarjeta, en este caso física, pero también dentro de la aplicación móvil para operar a través de NFC, ¿no? De manera digital, para poder operar con esta moneda digital que Bahamas lanzó. Bueno, obviamente esta aplicación tiene muchísimos usos, además de la tarjeta física pudiendo operar en los comercios, lo puede hacer la aplicación móvil, y tienen también sus consumidores la posibilidad de hacer distintas operaciones como P2P, recargas de celulares, también pagar servicios. Todo esto utilizando o el saldo en la moneda, digamos, de curso legal, o el saldo de la moneda digital que se lanzó, que es el SunDollar. Entonces, muy interesante, una interfase de usuario bastante amigable, y realmente un programa que vino a resolver un problema muy grande durante, sobre todo, la pandemia, que en este país que tiene muchísimas islas y muchísima superficie de mares, realmente trajo una manera muy simple de operar y de resolver el tema de la distribución del dinero, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Les comentaba, tengo 2 casos para contarles, nos quedan poquitos minutos, voy a tratar de cubrirlos. Uno de ellos es el Crypto Card Program que lanzó Uphold. Uphold es un emisor americano en donde buscó integrar monedas digitales, monedas fiat, inclusive hasta metales como el oro, la plata y demás, para que todas esas tenencias puedan administrarse con una única aplicación. Y nuevamente este Crypto Card Program lo lanzó con una tarjeta física, con este concepto de la flexibilidad, por poder operar entre las distintas monedas dentro de la aplicación, o inclusive para hacer pagos, recibir algunos beneficios al momento de utilizarla como ciertos reintegros, ya sea en dólares o en criptomonedas. Y fue un programa de los primeros y los más exitosos que tenemos en vivo. Otro muy interesante, también en Estados Unidos, es el programa de Gemini. Gemini también es una tarjeta MasterCard física, en este caso metálica. Ese fue un concepto un poquito innovador que introdujeron y que se enfocó en comunicar que el uso de la tarjeta, ya sea en criptomonedas o en otra moneda, puede traer retornos o descuentos o créditos, vamos a decir, por la utilización al propio usuario en criptomonedas. Entonces, se definieron algunos porcentajes, 3% en gastronomía, 2% en uso de alimentos, y 1% en otros rubros que pudiera utilizarse. Y también fue un programa muy exitoso que está andando muy bien en Estados Unidos. Y, por último, traerles acá muchas noticias que están y que van a ver que están apareciendo. Como les dije, MasterCard está trabajando fuertemente en este frente. Quise traerles el extracto de las últimas, que son bastante interesantes. La primera del 20 de julio, en donde MasterCard creó básicamente una forma de simplificar la emisión de tarjetas ligadas a criptomonedas con algunas alianzas y partners que tiene disponibles para facilitar algunas tareas, como puede ser el procesamiento, como puede ser la emisión, o como puede ser también las plataformas para las generaciones de aplicaciones y demás para administrar estas criptomonedas. La segunda noticia del final de julio del día 27 fue la creación del StartPass, que es un programa de innovación en el cual entraron 7 startups del mundo para trabajar en conjunto con MasterCard y hacer uso de un montón de aplicaciones y de información y desarrollar todo el negocio de cripto y también de blockchain. Y, por último, la más reciente, del 9 de septiembre, una adquisición que hizo MasterCard de una compañía llamada Cypher Trace, en donde lo que incorporamos fue a esta compañía especializada para gestionar la seguridad en este entorno de criptomonedas que suele ser una preocupación bastante habitual de las personas. Entonces, es una empresa que tiene soluciones de monitoreo a quedos de muchísimas plataformas de cripto y de monedas diferentes. Bien, conclusiones. Creo que queda claro que las monedas digitales llegaron para quedarse, hay interés de la gente, hay actividad de los bancos centrales, hay actividad privada de programas que ya se están lanzando. Tenemos como objetivo poder dar más opciones a los consumidores, tanto ustedes como nosotros, con este tipo de soluciones, con lo cual vienen a aportar valor. Hay que trabajar en la educación. Este es un punto fundamental que también hemos visto mucho en los usuarios, que quieren entender y poder manejarse con tranquilidad. Y ahí tenemos una materia para trabajar en conjunto. Y, bueno, recordemos esos 3 principios que les comentaba, ¿no? La protección al consumidor, la estabilidad y tener un marco regulatorio que acompañe a los programas que estén lanzando. Bueno, sin más, estamos acá para colaborar con ustedes. Felices de estar en este foro y dejo abiertos los minutos finales para que les... Bien. Bien. A ver, creo que sin duda la educación es un gran desafío. Ese es un tema, como les decía ahí, sobre el final. Es un punto que nos traba porque algunos consumidores no se animan todavía a utilizarlo o tienen confusiones o no tienen, digamos, certeza de cómo es su utilización o su aplicación. Ahí tenemos un gran desafío. Y después, resguardar muy bien el tema de la estabilidad. Como les decía, creo que ese punto es fundamental para cuando los clientes quieran utilizar con alguno de estos medios de pago. A ver, creo que han habido anuncios, ¿no? Y los hemos visto. El Salvador, entre otros países de nuestra región, queriendo impulsar algunas monedas y quizás no teniendo el marco regulatorio completamente definido. Lo cual hace que ese uso no despegue, ¿no? El marco regulatorio viene a traer transparencia, reglas de juego, que son fundamentales. Y nosotros estamos trabajando con todos aquellos bancos centrales o gobiernos que se acercan a nosotros para traerles experiencias de aquellos países en donde sí puede existir. Es ya un marco un poquitito más definido. Pero sin duda es uno de los desafíos también tener ese marco bien claro, que es la regulación. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias por estar del otro lado. Y espero que les haya resultado interesante. Gracias.